La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que está listo el Censo Electoral para las Elecciones de Congreso y Presidencia que se realizarán este año en Colombia. El Censo Electoral para las Elecciones de Congreso de la República de 2022 es de 38.819.901 personas que tienen derecho oficial para asistir a las urnas y votar por su candidato de preferencia. La cifra, según la Registraduría, se logra dentro del proceso de depuración del censo que actualmente adelanta la organización electoral con apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Del total, 20.031.855 son mujeres y 18.788.046 son hombres, quienes podrán sufragar en 112.009 mesas distribuidas en 12.512 puestos de votación en todo el territorio nacional. Por su parte, para las 16 circunscripciones territoriales transitorias especiales de paz, el potencial electoral es de 1.244.080 personas, 576.588 mujeres y 667.492 hombres que podrán sufragar en 4.525 mesas distribuidas en 1.966 puestos de 19 departamentos y 167 municipios que conforman estas circunscripciones.